Buenos días, vamos a presentar la décima edición de la carrera de la Vueltecica, la MIA Solidaria, una institución que hace una labor fundamental en nuestro municipio, en toda la comarca del Campo Cartagena y en definitiva en toda la región, Diego, que no es conocida, que es callada, pero que su trascendencia en nuestra sociedad es fundamental. Gracias. Agradeceros el trabajo que estáis haciendo, contáis con el apoyo de nuestra alcaldesa, de Noelia, del Ayuntamiento de Cartagena y del equipo de deportes para llevar a cabo cuantas iniciativas desarrolléis y sobre todo en este 40 aniversario que dentro de poco vais a celebrar, el año 83, el año de vuestro nacimiento, que contéis con nosotros también para cualquier iniciativa que desarrolléis. Pues volviendo a la carrera de la MIA de la Vueltecica, este próximo 26 de febrero, tendremos un acto entrañable, bonito, en el entorno de nuestro Palacio de los Deportes, en el que además de esa carrera de en torno a 1.600 metros, pues tendremos más actividades de todo tipo, desde Zumba, ahora nos dará un poquito más, Carmen, el detalle de las iniciativas que están aparejadas a esta carrera, pero lo fundamental es que todos participemos, que hagamos un llamamiento general a toda la sociedad para que esa labor que hace la Vueltecica tenga el apoyo de toda la ciudadanía, porque todos nos beneficiamos de ella, Diego, y espero que así sea el éxito. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que así sea y tener el mejor entorno, toda la predisposición de la Concejalía de Deportes, del equipo que afortunadamente tengo a mi lado, para que así sea y que la carrera de la Vueltecica, la milla, siga siendo un éxito y cada año vayamos un poquito más hacia adelante y conseguir los éxitos necesarios que necesitáis para que vuestra labor siga adelante. Pues muchas gracias. Sí, 40 años. La Vueltecica empezamos, se estableció, su acta de inauguración fue en mayo de hace 40 años, del 83. Y cuando estábamos pasando una mala racha por la crisis económica decidimos hacer actuaciones donde participara la ciudadanía, que participara alguna actividad de prevención y salió lo de la milla, hacer una milla solidaria, que empezamos tímidamente con la colaboración del Ayuntamiento a ver cómo salía, de la Concejalía de Deportes entonces, a ver cómo salía todo eso. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Cada año hay más participantes, más gente que quiere colaborar y yo creo que cumplimos sobradamente el objetivo que tenemos de decirle a las familias, de decirle a los niños, a los adultos, que pueda haber un ocio alternativo, no solamente de consumo y de drogarse o de vivir el momento exclusivamente, ¿no? Algo que educa en los valores que el deporte educa. Desde aquí agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, siempre nos ha apoyado este año especialmente, Noelia y el Ayuntamiento. Estamos trabajando conjuntamente, especialmente a la Concejalía de Deportes, con la que nos pone todas las facilidades para poder desarrollar esta milla solidaria, y a los patrocinadores, a la gente que nos ayuda a que podamos hacer esto, especialmente a Hidrogea, que desde el principio nos está ayudando, nos está aportando y pues darle las gracias a ellos y a todos los patrocinadores que sería inmenso ahora poder relatarlos a todos. Para terminar, me gustaría invitaros a que asistierais. Es un día precioso, es un día muy bonito, donde, bueno, pues hay una parte de la carrera que hay personas que quieren tener sus marcas y hacen su carrera para tener sus marcas, pero hay otros que lo hacen para disfrutar, para colaborar, para obtener su medalla, que medalla se la damos a todos, ¿no? Y un día de familia, donde se aprende que la tolerancia, la solidaridad, pues esos valores que hay que inculcar a las nuevas generaciones, pues es tan necesario. Invitaros a que asistáis, que pasemos un día divertido y donde entrenemos la conciencia. Y volver a dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, a la alcaldesa, a la Concejalía de Deportes, por poder hacer posible que esto salga adelante todos los años. Muchas gracias. Bueno, pues explico un poco a nivel técnico lo que es la milla. La milla es una carrera popular, que como ya han dicho, pues va dirigida a toda la familia, para todas las edades. Y consiste en eso, en el recorrido es una milla, 1.600 metros. Y se va a realizar en el Palacio de Deportes, donde el antiguo Eroski. Y bueno, pues como ya han comentado también, pues hay diferentes actividades alrededor, porque el objetivo es ese, tener un día de familia, de encuentro, y poder disfrutar del deporte. Entonces, pues va a haber actividades como el zumba, como vamington, patinaje en fila, tenis de mesa, pintacaras, y no sé si, balonmano, baloncesto, en fin, una serie de actividades para estar todos juntos en familia. Y bueno, pues también pueden obtener la camiseta, para quien quiera, además de correr, pues pueden obtener la camiseta, o libremente también pueden obtener la camiseta. Y bueno, y dar las gracias, además del Ayuntamiento de Cartagena, a la Concejalía de Deportes, como ya se ha dicho, pues dar las gracias a todos los patrocinadores, como son el Club Deportivo de Ténis de Mesa de Cartagena, el Club de Bamington de Cartagena, Seguros Bilbao, Fragua Ingeniería, El Pollo Dorado, Fútbol Club Cartagena Balonmano, Practicer, Asistencia Médica, Club Deportivo Ténis de Mesa, Vida Natura, Fútbol Club Cartagena, Club de Baloncesto, Grupo Escaula Milagrosa, Patín en fila, Hidroegea, Centro Médico Estética, Centro Médico Virgen de la Caridad, Cartagena, y Región de Murcia, Consejería de Deportes. Así que, muchas gracias a todos.